¿Cuántos? 400. En Aguascalientes. Es el 40% aproximado de la lista nominal. Tenemos que buscar 400 mil votos, impulsar 400 mil votos acá a 400 mil ciudadanos que acudan a las urnas del día 1 de agosto. Que no se pierden, pero yo espero que se adquiere. Y el Instituto de Estatua Electoral ya anunció, o por lo menos viene comentando, que ahora hay cerca de 670 mesas receptoras. Normalmente batallamos con 1.700 cerca de 1.800 cálculos. Normalmente batallamos con eso, porque hay comunidades que tenemos que acercar a las casillas. Ahora en el 670 va a ser mucho peor, mucho más difícil. Por eso es importante que todos nos aboquemos a hacer la promoción de esta votación del día 1 de agosto. Por eso es importante que la coordinación nacional, en este momento, esté tomando en cuenta y en consideración a todos los actores políticos del partido. Si bien es cierto que no vamos a impulsarnos a Javier Morena, está claro que el mayor impulso que se le va a dar es con la gente del colegio, que es con quien tenemos que ir primero, a quien tenemos que llamar, a quien tenemos que pedirle, que se sube a esta tarea tan importante. Compañero Caso, en el caso de nuestro colectivo, estamos presentes en 5 municipios foráneos, aparte de Aguas Calientes. Estamos en Carrillo, que está presente, en Omar, estamos en la Registrón de los Robos, estamos en Puntarobos, estamos en Presumarillo, estamos en Babelor, estamos en El Liano y estamos en Campancha. Seis más. Seguramente en estos seis municipios también los compañeros de otros colectivos tienen representantes, tienen amigos, tienen militantes, impulsémonos a todos. Para no crearnos fuera ninguno de otros, yo te pediría que nos permitieras, mañana por la mañana, a ser telegán, el nombre de cada uno de los representantes de cada municipio y el nombre de los representantes del municipio de la capital. Para que con este equipo, dos de la capital y uno de cada municipio de estos, empecemos a impulsarnos. Tenemos una experiencia que no es la de la capital. Nosotros lo hicimos el año pasado, ¿no sabes? El año pasado hicimos un movimiento de solicitud de solicitud a la taxa de voto en cambio, a tragar a la mayoría de los clientes. Logramos un par de un colectivo de 1% de los representantes de los representantes de la capital, que fueron los representantes de la capital. Todas, por nombre de los representantes de la capital. Ahí tenemos un valor. Ahí están los representantes de los representantes de la capital. ¿Qué vamos a hacer? Volver a buscar, volver a solicitar, pero ahora con un compromiso de los representantes de la capital. Porque hoy no vamos por una situación municipal, ni destacada. Hoy vamos por el enorme apoyo al presidente de la capital. Es difícil, es difícil. Pero si logramos ganar una cuestión libre. ¿Qué hacemos? Ganamos la población en el 2022. Si lo hacemos bien, ganamos la población en el 2022. No va a haber que buscar. Lo que podrán decir por esos movimientos ganados, el resultado va a ser un movimiento impulsado. Por el presidente y el presidente de la capital, que es un hombre. Hablamos de esa manera, un segundo, dos preguntas solamente que tenemos, el compañero Brasil. Si tenemos un modo único de la consulta, para que nosotros nos ofrecemos y podamos tratar de hacer nuestras propiedades, las ideas sencillas, pero que tengan miedo a poder vivir. Como ciudadanos, a algunos sitios que no hay en los medios, podemos tratar de hacer las propiedades. Y ya señaló cuantas casillas van a poder, porque ellos ya no empezaron a poder hacer los otros. Entonces, lo que nos interesa, es que vayamos a votar, porque el texto es muy largo. Necesitamos que de cada 100 personas con derecho a votar, 40, vayan a votar. Es decir, para que la consulta tenga efectos vinculantes, necesitamos participación del 40% mínimo. Y eso significa beneficio de instituciones de voto. Nos enfrentamos a una tarea muy complicada, y por eso nos damos mucho que más organizaciones, más órganos, incluso no de partidos, pero si no de partidos, no de partidos, se estén en el sur, para que no hagan las localidades, ¿verdad? Claro, no. Claro, no como ha hecho las cosas bien. Entonces, vamos a mencionar un peso, y por si así es que ayer, aquí en la Ciudad de México, se quedaron a poner un canal de hogar, gobierno también lo que está pasando. Y aquí también están recibidos, cosas esas. pero pues son los riesgos que dan esto yo les digo que cuando uno muestra en política nadie te ve, nadie te dice nada pero el día que tú dices quiero estar cambiando a esto y que te apareces en algún escenario pues vas a venir a gente a visitar y vas a venir a gente a recordarte lo que en otro tiempo no hiciste bien entonces, una vez que se decide darle paz en esto pues a la que ustedes tienen un derecho a no mentir, a no robar, a no traicionar porque si mucha gente nos lo recuerda yo sé que hayan sido un privilegio que se desmayan lo que vas a estar en el momento pero también, a veces aquí es una concesa que nos pesa mucho mucho por supuesto tenemos que cuidar muy bien el proceder, el proceder el proceder y entonces pues tenemos esta tarea es el 1 de agosto hay que organizarnos que nos ayuden a compartir la consulta y que los próximos días que nos ayuden a compartir la consulta es donde es donde las entidades que están compartiendo y que están en contacto con la consulta para que el próximo año que hay que irse a otros para que les sea ya más fácil cuando uno no quiere la comunicación con la gente que siempre está muy atento es más fácil pues cuando uno lo requiere porque uno estuvo ahí cuando lo requiere vamos a tener eso luego vamos a tener los cambios en el partido que nos hubiera cerrado de Otero nosotros en el 10 de noviembre se está inspirando de que ya no sean las antenas de que quisiera hacer una notación de que tú conozcas a los candidatos y de que vayas a hablar entonces ya no las antenas porque en las últimas antenas ya no hubo de descalabar las antenas porque eso de las antenas funcionaba cuando íbamos un partido chiquito con índices pero hoy somos un partido que le faltan los funcionalizadores que ustedes quieren mejorar sus procesos que sus autoridades hablan acá con las funciones que le competen en este caso no es más político que partido la capacitación no ha sido por lo mejor que se ha designado con su dinero para eso apenas están reclamando el asunto apenas morando en el tribunal es el señor voto del Instituto de Educación de la Comunidad de los Santos que se propone presidente y representante de los dos dos sentimientos durante el año los dos los siguen los demás estados a la tensión de la población de esta violencia de esta sección Pero, el asunto no es solamente estudiar, sino poder entrar en los cursos Siempre estar en los cursos, sin salir a entender a la gente, a practicar con la gente con esas líneas que ya tienen en los cursos Tenemos esto, tenemos la renovación de órganos, este asunto de la capacitación con los niños, parece que ahora es bien diferente Y tenemos el referente, dice el Manuel, más o menos, ¿no? Y una vez que ya volvemos el encuentro, decir que alguien tendrá esa consulta, otra consulta, la más hipotronómica Y bueno, pues antes de que lleguemos allá, no más bien llegamos ahí, como ya tienen las elecciones de gobernador en la universidad Y nosotros empezamos. Si logramos hacer un equipo, lo voy a abrir en este ejercicio que lo vamos a hacer Que seguramente seguiremos trabajando en el próximo proceso, ¿verdad? Yo estoy acá, no por un acto del partido, pero por lo que nos ayudaba Que el partido podría necesitar, de manera de hacer las acciones Estoy acá, con una organización posible, que estuvo apoyando más con muchachos desde el principio Ya, ya menos no llega, ya menos no llega, fuerte se viene ¿Para participar a la gente? ¿Para participar a la gente? ¿Para participar a la gente? No, yo sé que no Participar a la gente, y muy bien, para la gente desde el tiempo Pero es como asociación, sí, insisto, no podemos pedir nada a la gente del tiempo Dividieron el país en 10 regiones Nuestro país tiene 5 o 7 excepciones Es prácticamente en cada 6 excepciones y en todo Entonces, a mí me tocó, está recorriendo, está visitando la región 4 Chile, la región 4, la conforma, Maurita, Durán, Pacatecas, Juana 4 y Aguascalientes Entonces, hoy estamos acá, con la institución del enemigo, mi asociado, Omar Alejandro Hace un rato nos vimos con otros compañeros Y más tarde, como dijo nuestro líder, voy a ver a otras personas Y ya mañana nos seguimos en otro estado Pero, esa es la idea Generamos un sistema digital Un sistema en el que vienen los estados, vienen los distritos electorales y federales Vienen los municipios, vienen las secciones de cada municipio Para que allá donde le pongamos los nombres De las personas que nos están ayudando en esa sección O en ese municipio Habríamos varios cambios de responsables municipales Para que no se les pongan celosos nadie Para que todos tengamos la posibilidad de participar Y si alguien dice A ver, aquí queremos que tal persona sea responsable Por el municipio de Aguascalientes Este, cuando vamos a ir Y le damos un usuario Y le damos un contraseño Para que él anote A responsables seccionales Los que él conoce Y los otros equipos van a tener lo mismo Y van a estar agotando a los que ellos conocen Asumamos que una persona o que un equipo no puede todo Y para nosotros Ahí están los resultados en los últimos procesos electorales La enseñanza debe ser Siendo humildes Que nos necesitamos todas y todos Y que ahora Participando todas y todos Y que ahora Ahora si corremos el riesgo De no llegar Pero si no vamos unidos En eso De repente Lo podrán haber sentado O aplicarlo Por algo No, 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 no Que tenemos diferencias Por lo pasado Pero que entendemos Que la consul Está por encima de cualquier diferencia Que él pudiera tener Con alguien O con cualquier otro actor Entonces Esto así es Cuando la causa Es más importante Lo demás Es espera Ya sacaremos Nuestras diferencias En el proceso De la innovación del partido Pero ahorita Tengo que caminar De la salud De mi parte Y así Gracias Gracias Gracias